hola cómo están en esta oportunidad vamos a ver un mecanismo bastante simple que se llama yugo escocés acá en la imagen gif aparece el movimiento rotatorio que se transforma en rectilíneo a ambos lados según la barra que tengamos diseñada en este caso aparece una manivela no es cierto que tiene un vástago que recorre una ranura que también puede ser reemplazado no es cierto por este este disco no es cierto con el mismo vástago y claramente esto tiene que tener un soporte donde va a recorrer esta estructura entonces por ejemplo ahí se ve bastante pequeño pero la idea es que lo construyamos en fusión no lo vamos a complicar la existencia solamente les voy a enseñar cómo tienen que ser la geometría que tiene que estar implícita no es cierto en el diseño y obviamente hacerla la simulación entonces vamos a empezar vamos a crear el disco primero vamos a crear acá vamos en la letra se vamos a hacer un disco bastante pequeño no sé unos 60 milímetros lo vamos a extruir a 5 ok vamos a colocar el color cíclico ahora vamos a crear sobre este disco el vástago entonces lo vamos a hacer de 10 distancia de aquí al centro vamos a colocar 20 entonces que implica que el ranurado que va a tener esta estructura que va a ir de derecha izquierda va a tener 40 de largo entonces tenemos eso después vamos a extruir y la altura prácticamente a lo mismo 20 ok y acá vamos a hacer otra circunferencia la vamos a extruir también de los mismos largos bien tenemos eso aquí lo creamos un cuerpo esto lo vamos a transformar en componente ya que un ensamble y está totalmente deliberado en el espacio voy a marcar el origen para que veamos dónde está ubicado en el espacio letra j ese es extremo con un extremo de acá del origen pero tiene que ser movimiento rotatorio el disco el que está rotando y vamos a ver la estructura que va a girar o sea desplazar de derecha izquierda aquí dice superior pero tiene que ser frontal la vista entonces acá la definimos como frontal ahí está claramente establecido en el espacio bien tenemos el boceto esto un doble clic le vamos a llamar el disco entonces ahora vamos a crear esta estructura que va a ir de derecha a izquierda a este brazo entonces nuevo componente ok lo vamos a llamar brazo que hay letra p para proyectar vamos a proyectar esta esta circunferencia aceptar si se proyectó vamos a ocupar la herramienta de ranurado de centro a centro entonces ubicamos acá y ahí se ve cómo está avanzando el el valor si yo presiona la tecla tabular yo puedo alternar la medida que quisiera modificar claramente el 90 queda igual pero acá tiene que ser 40 enter y después acá tiene que ser 10 para que el vástago entre justo en ese espacio 10 entonces a ver si lo dibujamos bien sí correcto entonces ahora vamos a dibujar el perfil nuevamente con la herramienta de ranura lo ubicamos acá acá y lo podríamos ser un poquito más grande que iba a colocar 22 a la derecha para tener un brazo igual que la izquierda entonces vamos a una línea de simetría aquí esta línea de la seleccionamos y marcamos el tipo el tipo de línea de eje ya que hacer una copia entonces acá podemos podemos lanzar una una línea de acá un rectángulo aquí también no interesa mucho la dimensión porque ocupamos la herramienta de simetría entonces vamos a hacer simetría a esa figura esa figura y el eje simetría va a ser abajo vamos a ocupar un lado esta línea la podemos hacer desaparecer seleccionamos suprimir de trate para cortar lo excedente y vamos a ocupar ocupar perdón este lado hacia el otro entonces simetría seleccionamos las tres y automáticamente se copia porque está aquí con esta herramienta de eje letra T vamos a suprimir una vez que tenemos esta estructura este brazo letra E lo vamos a extruir ahí lo vamos a dar 5 milímetros entonces ahora me voy acá arriba no es cierto y tenemos esto como pueden ver está corrido esto está muy corrido pero eso no importa porque tenemos que hacer una estructura más para soportar esto entonces esto lo podríamos que podríamos hacer el brazo letra M de mover y lo podríamos desplazar no es cierto hasta el hasta el tope con el disco ahí tendríamos esto recuerden que esto no está ensamblado todavía lo vamos a hacer una vez que terminemos los soportes entonces ahora vamos a hacer un soporte ahí está el soporte como lo hacemos vamos a hacer un soporte a ver me voy a ubicar aquí posición de captura o sea significa que yo estoy dibujando en esta cara entonces me voy a acercar acá el soporte no no revierte mayor análisis o sea solamente aquí estoy haciendo un rectángulo después lo vamos a extruir ahí tendríamos un soporte bastante sencillo después de este soporte no es cierto la letra M lo vamos a desplazar un poquito cierto hacia adentro ok después este soporte lo podríamos estirar un poco con la letra Q o esta herramienta que es pulsar tirar vamos a darle una altura bien el soporte lo tenemos que reflejar acá entonces voy a ocupar la herramienta de plano medio que significa esta cara con esta cara aceptar ahí me da un plano y tendríamos que hacer una simetría no es cierto de los componentes en este caso de esta barra a ver plano simetría algo así entonces que pasa que aquí lo está lo está trabajando como si fuese un componente externo entonces uno se pincha como pueden ver son separados pero podemos unirlo entonces arte soporte lo voy a activar nuevamente y voy a dibujar una base muy sencilla con un rectángulo no, lo vamos a dibujar con esta con esta alternativa rectángulo dos puntos ahí, letra E y lo vamos a extruir siendo unido con S ahora que es lo que debemos trabajar nos vamos al ensamble nuevamente vamos a unir esta pieza que es de la simetría con esta pieza entonces acá podemos trabajar con la herramienta de combinar entonces combinamos cuerpo destino bueno, S la herramienta esa y solamente aceptar y ahí estaría unido entonces que pasa que el soporte bueno, aquí el soporte está como aquí queda como el plano pero para el evento a lo mismo el soporte es este lo vamos a a fijar el espacio la mujer fijo ahí está fijo y esto que está acá lo podríamos quitar como plano incluso ese plano que está ahí que es parte de la construcción lo podríamos desaparecer entonces tenemos un disco que se mueve una estructura que está suelta la estructura tenemos que alinear ahora o ensamblar letra J vamos a trabajar con la herramienta de slider me ubico en este en este borde con esa posición del origen y ubico el gemelo que tiene que estar acá entonces ahí está rotando y tiene que ser deslizar o corredera entonces aquí claramente corren el eje Z y es lo correcto ahí lo pueden animar ok entonces tenemos esto que debemos hacer que el disco obviamente gire y pase a llevar esta estructura de los brazos y lo mueva de derecha a izquierda no es necesario en este caso hacer un segundo ensamble acá porque porque basta con uno la corredera y estaría listo entonces ahí nos vamos vamos a utilizar la herramienta relación de tangencia el área no es cierto del vástago versus el área que aparece en nuestro ranurado aceptar entonces ahora que debemos hacer las uniones o sea esto si yo lo muevo manualmente estaría listo ahí está la banderita que es de en rotación animamos un modelo de ahí se puede ver el yugo escocero no es cierto como se mueve o se desplaza de derecha a izquierda de una forma muy sencilla el diseño no pretende tener grandes grandes pretensiones pero es la idea que se entienda como cuáles son las relaciones que hay para poder trabajar y diseñar este elemento mecánico bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención que se encuentran que se encuentran